¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? Sé que el año arrancó hace unos cuantos días y yo no subí ningún video de los juegos. Ya estoy preparando uno, sale la semana que viene. Así que esperalo, que te vas a morir. Un juego viejardo, como nos gustan a todos. Y hablando de viejardo, estando el otro día en lo de mi vieja, me encuentro con esto. ¿Qué es esto? Te preguntarás si no tenés 150 años como yo. Bueno, es un MP4. El MP3, el MP4, el guacho está en forma de biker, el bigger horror ball. ¿Te imaginás si a este chabón le explicás ahora a Spotify y todo? Creo que le revienta la cabeza. En esa época, aunque te parezca una boludez, acá te entraba toda la música que querías. Y me puse a revisar toda la música que escuchaba yo de adolescente. Y encontré bocha de boludeces como encontré joyas. Una cosa que yo no me acordaba que me gustaban tanto los Sex Pistols. Porque hay una banda de música de los Sex Pistols. Y aguante. Pero, ¿alguna vez vos conociste a los Sex Pistols argentinos? ¡Cheta, cocheta, concha, podrida! ¡Cheta, cocheta, puta, cojida! Sí, te hablo de Oxisacre, papá. Sí, si arranca con esta cuenta regresiva es porque estamos por ver unas joyas que existen en el internet que yo creo que tendrían que estar en el promo de turismo a nuestro país. Estamos enfocando la bandera de Oxisacre. Explicame un poquito qué es el dibujo de ese. Es un Pogos. Y los muchachos acá le preguntan qué significa esta bandera, este dibujo que hicieron acá. La verdad debe ser un poco re hardcore, pero yo veo claramente ahí un viaje de pipa impresionante que tiene este chabón y que el patoba lo está sacando el boliche. Y el pomberito ahí saltándole encima. Se ve que esto es un programa de los 90 aparentemente por lo que dice la descripción. Y no, no te dejes guiar por el suéter horrendo que tiene el chabón. Solamente tiene un gusto pésimo para vestirse igual que yo. Y arranca haciéndole la nota a estos muchachos que van a tocar en vivo. Que se armaron su propia bandera, oxisacre. ¿Pero quiénes son? ¿Hay uno con una esvástica en el brazo? Sí. Y somos un poco nosotros. ¿Un poco de ustedes? Hay uno con una esvástica. Y sí, somos un poco nosotros, ¿viste? Sí. Y somos un poco nosotros. ¿Un poco de ustedes? Es poco, explicamos. Y acá el muchacho líder de la banda pasa a presentarnos a todos los miembros integrantes de este simpaticísimo grupo. Este no es el violero que nosotros tenemos. Lo conseguimos hace tres días. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El otro está en la colimba. Aparentemente el violero lo cambiaron hace tres días porque el otro se tuvo que ir a la colimba. Esto ya pinta más o menos como cuando... Viste cuando tenés que hacer un trabajo de la facultad, que tenés que poner un PowerPoint y decís... El trabajo. Y ahí te acordás y haces todo a último momento. Quique, de Funeral. Quique, un aplauso para Quique. Un aplauso para Quique. Martín, el seductor. ¡Grand, Martín! ¿Y el bajo? ¿Y la pandera aquella? Villa. ¿Qué música escuchan ustedes, grupos así grandes? ¿Grandes? Antrax, Oxisacre. Aguante, ¿no? ¿Qué bandas grandes escuchás? Antrax, Oxisacre... Toda la humildad. ¿Cómo se llama el tema que van a tocar ahora? Me agradezco. No tiene nombre. ¡Pero inventale nombre, amigo! Lo que sí tiene un nombre espectacular es la banda. Y al muchacho te pasa a explicar por qué. ¿Por qué Oxisacre? Es una bebida alcohólica que ya no existe más. Se hacía con yuyos raros y todas esas cosas. ¡Linda vos! Todos los días se aprende algo nuevo. Claramente, todos los días se aprende algo nuevo. ¡Último bloque de bola de fuego! Y acá los muchachos empiezan a tocar una letra fantástica que iba a poner por los saltos al panga argentino. Cheta con cheta, concha, concha, podrida. Cheta con cheta, puta, cogida. Cheta con cheta, concha, podrida. Y después decían que las canciones de Karina eran de resentido. Cheta con cheta, concha, podrida. Cheta con cheta, puta, cogida. Yo creo que el único que le puede dar pelea a este batero es Kiko cuando estaba con las cacerolas. ¿Pero hay alguna forma de reavidar un poco más el espíritu punk en este tema? Habla un renegado social. Un renegado de tu sociedad. Me cerraron el orto. Pero ahora no solo me van a cerrar el orto, sino que me lo van a coser con sutura. Porque no es un verdadero recital de punk hasta que no destrocen el escenario. ¿Te pensás que los chicos se dejaron algo en el tintero? ¡Meñá de palo! ¡Vos a cerrar! Tuvo que ir el señor de suéter feo a poner un alto porque se estaba pudriendo todo. Mirá, te dieron vuelta a la silla de patio ahí. Y sí, todo se había ido a las manos zarpado. Y el tipo tuvo que salir con su mejor sonrisa a decir que estaba todo bien, que no pasó nada. Definitivamente, amigo, un talento local y un talento en todos los carazones de los internautas que consumimos videos de YouTube de hace años. Y no hay nada más que decir. Así terminó la historia. ¿Qué habrá pasado con la carrera de Oxisacre? Eso es un misterio. Por lo pronto te quiero dar un saludo grande. Acá tenés mi Instagram acá abajo. Seguime para recomendarme videos que podemos reaccionar y comentar en el canal. Te mando un saludo grande, un beso para toda la familia. Y ya sabés, dale la lesiada y todo lo demás. Y nos estamos viendo en otro video. Buena suerte, chavos. Buenas. ¿Quién va la chiruseada? Mirate los videatos que te tengo acá, Dince Lincesa. Y de paso, pegate una suscribida, princesa. Te dejo el Insta de este boludo. Y avísale a la fia que yo, la tía Gladys, les manda saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!